La diatriba comercial entre Estados Unidos y China no parece tener fin. Después de algunas horas desde que Pekín anunció un aumento de los aranceles sobre los productos estadounidenses, la reacción del presidente Trump no se hizo esperar. En una serie de tweets, el mandatario afirmó que Estados Unidos ha perdido billones de dólares con China durante muchos años. Un país que, según Trump, ha robado la propiedad intelectual estadounidense a razón de cientos de miles de millones de dólares y, por esa razón, no dejaré que eso suceda. No necesitamos a China y, francamente, estaríamos mucho mejor sin ellos. Las enormes cantidades de dinero ganadas y robadas por China de Estados Unidos año tras año durante décadas pararán y deberán parar. El presidente envió una orden muy clara. Por la presente se ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen a buscar de inmediato una alternativa a China, que incluye atraer a sus compañías a casa y hacer sus productos en Estados Unidos. Responderé a los aranceles de China esta tarde. La más reciente escalada en la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo ocurrió cuando China dijo que aumentaría los aranceles sobre productos fabricados en Estados Unidos por un valor de 75 mil millones de dólares, incluidos el crudo, automóviles y productos agrícolas. Eso pasaría si Trump llevara a cabo su plan de impuestos aduaneros por 300 mil millones de dólares adicionales a importaciones chinas. Según los economistas, el intercambio fue una señal de que ninguna de las partes está dispuesta a retroceder ante un conflicto económico que ya ha comenzado a desacelerar el crecimiento global. La Comisión de Arancel de Aduanas del Consejo de Estado China se ve obligada a la adopción de medidas arancelarias punitivas debido a la presión del unilateralismo y el proteccionismo comercial estadounidense. El plan de represalias chino incluye la aplicación de nuevos aranceles del 5% o 10% a los productos estadounidenses. Al igual de los aranceles amenazados por Trump sobre los productos chinos, los nuevos aranceles de China entrarían en vigencia en dos etapas, la primera el 1 de septiembre y la segunda el 15 de diciembre. Al cierre de esta nota, el presidente Trump anunció a través de Twitter que a partir del 1 de octubre los bienes y productos de China, que actualmente están grabados con un 25%, tendrán un incremento y estarán grabados con un 30% de aranceles. Además, los 300 mil millones de dólares restantes de bienes y productos de China que estaban sujetos a impuestos del 10%, desde el 1 de septiembre ahora tributarán 15%. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.